Eje, estamos aquí con el bofetón de cariño de hoy señores, el 015, 15 bofetones hemos dado, eso, el del día de hoy, escucha bien, proponte metas realizables, sabes algo, a veces queremos ganarnos un millón de sopetón, y si la suerte te toca, que bueno, subestimamos el poder de dólar a dólar a dólar a dólar, así vamos llegando a 5, 10, 15, 20, no trates de ahorrar mil dólares de cantazo, trata de una semana ahorrar 10, o 5, no subestimes el valor del paso a paso, igual con el peso, cada vez que nos ponemos la meta de bajar de peso, no queremos bajar 30 libras de cantazo, señor o señora, amigo o amiga, baja una, hay que pasar por una, dos, tres, cuatro, mi bofetón de hoy, es que pienses en una meta accesible, sabes por qué, porque cuando nos proponemos metas que son bien difíciles de alcanzar, nos estamos saboteando nosotros mismos, el peligro de esto es que perdemos la confianza, la credibilidad, nosotros mismos, perdemos la palabra, ya no nos creemos, es bien importante que confíes en que tú eres capaz de materializar, de ejecutar lo que dices que vas a hacer, piensa en una meta, una meta simple, sea llegar a tu casa y limpiar algo, recoger algo, botar unos papeles, archivar, sea caminar, oye, menos tiene que ser 5 millas de cantazo, a lo mejor son 2 o 3 kilómetros, proponte una meta, ponle fecha y ejecuta, repite eso varias veces y me harás una historia, me harás una historia de éxito, grande y gloriosa, es el bofetón de cariño de hoy.